...difícil y por eso no sorprende que el Congreso y el Presidente Nayib Bukele estén enfrentados por un préstamo millonario para financiar su plan de seguridad. Los grupos delictivos son una de las razones por las que miles de personas en el camino al norte, aunque la política migratoria estadounidense los trae de regreso, a veces con consecuencias mortales. Samuel Arias explica. Hace cinco años conocimos a Nayib. Vivió dos décadas en Texas, pero fue deportado a El Salvador por no tener documentos. En ese entonces nos dijo que no le gustaba que le llamaran deportado. Y es que todo retornado que nacimos aquí, somos 100% salvadoreños. Ha llegado a su vida a montar su propio taip. Pero murió a manos de las pandillas. Y que un tatuaje pudo haber sido el detonante. Y le dispararon en frente de su esposa y su hijo en brazos. Uno de los 138 salvadoreños que, según Human Rights, fueron asesinados en los últimos seis años, luego fueron deportados. Según el organismo, ellos son víctimas de las políticas migratorias de Estados Unidos que les niegan el derecho a asilo. De las pandillas en su país de origen. Y de maltratos y abusos por parte de la policía. Pero no se puede que son los pandilleros principales violadores de los derechos de los migrantes. Según la canciller del país, esta situación está cambiando con el plan de control territorial. Estamos tratando de mejorar todas esas condiciones a donde el respeto a los derechos humanos es violentada a cualquier gobernacional. Pero este deportado dice que son las mismas autoridades quienes los discriminan. En su caso, por el hecho de tener un tatuaje en honor a su hija. ¿Todo maltratado? Sí. ¿Qué maltratado? Golpes. Pero para este activista aún falta mucho por hacer en pro de los retornados, que como Giovanni, no intentaba rehacer su vida. Se le dio todo el apoyo, pero lo que no pudimos es garantizar su seguridad. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias.